ya la granada se regula primero lo cierras todo hacia el lado de menos lo giras todo y ahí está cerrado no sale nada de gas ya tienes que ir avanzando poco a poco va graduando aumentándolo no va a funcionar hasta que llegues a un punto donde que va a chapar así que no te asustes no agarra pero si seguimos abriéndolo y ya está ahí está